Hola Verónica Canjemi les habla, quería invitarlos a escuchar a estos jóvenes artistas de la Universidad Nacional de Cuyo, del Opera Studio, que es un organismo que dirijo y que se creó hace más de seis años en la universidad. ¡Gracias! 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 Opera Studio es el entrenamiento de la ópera en escena tenemos un equipo de profesores que está trabajando con ellos como se trabaja una obra teatral y bueno, muy felices que la legislatura en este espacio cultural nos haya permitido tener este ciclo de ópera y que puedan escuchar a estos jóvenes artistas Prende 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 Se liberó Restan Sol Nate No, 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 no. 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 No, no.